Génesis 48 Génesis 49 7 Cuando yo venía de Padán se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los Canáneos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de Efratá. O sea Belén ocho vio Israel a los hijos de José y preguntó, ¿Quiénes son estos? Nueve dijo José a su padre, son mis hijos los que me ha dado Dios aquí y él dijo, tráemelos acá, que yo les bendiga. A diez los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver, acercóselos, pues, y él los besó y los abrazó. Once dijo Israel a José, yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Dos hijos se los sacó de entre las rodillas de su padre, y se postró ante él rostro en tierra. Tres hijos se los tomó a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a este. Tatorce Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza a de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza a de Manasés. Es decir que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Quince y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día. Dieciséis el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Diecisiete al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza a de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza a de Efraín a la de Manasés. Dieciocho y dijo José a su padre, así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Diecinueve pero rehusó su padre, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. Veinte y les bendijo aquel día, diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga, hágate Dios como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Veintiún dijo entonces Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Veintidós yo, por mi parte, te doy si quema a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco.